En esta oportunidad deseo compartir un relato sobre un célebre rey de Polonia y sus grandes hazañas. Cuando le preguntaron cuál era el secreto de su éxito, les dijo, Soy un hijo de un gran padre y llevo siempre conmigo en un medallón su retrato. Muy a menudo lo miro. Cada vez que se disponía a entrar en combate, miraba el retrato de su padre y extraía de él el valor necesario. Cuando tenía que reunirse con sus consejeros, hacía lo mismo y luego actuaba con honestidad. Es vital que todo ser humano lleve consigo la voluntad de Dios en el corazón y consultarlo siempre antes de anotar en la agenda de la vida un compromiso. Sin decidir de manera arbitraria o reactiva, procurando siempre el discernimiento divino que Dios nos llama al orden de la proactividad con el fin de concretar nuestras metas a la luz del bien supremo.